¿Qué pasa? Gracias. 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 La comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La comunidad de la Comunidad de la Comunidad La comunidad de 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 si se hace nada, es sobre el piso, si se hace nada. Esa es donde se hace hay muchos comentarios. Los que el gobierno con un sacrificio que se hace, la korra de los que se hacen hacen se ha brindaduto a la muerte de nadie. Se haría en un mundo que oiga la muerte, svilipos y de la muerte, el hombre ha quedado en un mundo? Sí, sí sí. Se haría en un mundo como un hombre. Lo que hicimos tanto que nosotros ayudemos a hacer harimas. ¿Cómo nosotros enseñamos que los negocios y los sufrimos de los que nos danos, nosotros les ayudamos a hacer hacer harimas y los que nos danos, Yonda hunumanga, shahu masi wanita Tizamba, hena wakati Wana watiti, watuti maha Wata wawo, wajurilo wawo Warno wakati, nunguweka wakati Nga mjorenga, shabashini wajau tienda Naribarikisha kumore, tungaribi hao Mwonewasuti entena, hena wakati Hoso nime maranyasi, Khaled Simba Khaled, hena wakati, hafanya video Haulesa wakaya, hajirisiwa Itilo, idilo Ni mzima Mengonimi mafundi wahi, ya kanao Haruman sabuho za spor Hazama bahayi namnaiyo Ziyoti kandani, gazgiriyo Mbukawo ya mtombolitecha huo Habuliwa, kujendo Haruni tina Nge daina wana zi gina watiti Nge daina wari nguwa sumesu Nungu hamani hizo, nge misho tina kayefu Ndiyarma elikoli ya universitati Ngo hamani hizo, gila di mo Rengazi da wana zi hatu Rishangiriye owana Ritunde owana, randzi homasi wani Yen ti hatu miniha Yen ti kai namkera diketi yamak Nzu kritiki nga mbukawo na rengezi da wana zatu Hei namluya zamana Na rengezi da wana Yen ti se fasilo Kamluya za imana Eka hu zamana Komori hale Tkandani zambiep shara kamdan riza Hale, eka mluya zamana Woti wahawa wete Wena mda zahe Uwo, ngulelo ni mjomba Ngulelo ni jirani Ngulelo ni mjomba mjini Izo abaka haditi Tena mna iyo Abaha imana Nge wahaho dawe Mbabaya na mzade wa zamana Ya mungani parao hajiku Mbabaya na mzade wa zamana Undu watawwa waze mana Na warengezi da wana zahau Kaya Wajoka nga wana Responsibility ku Rahuswani umamnyezi mungu Nanosu umasisi wanadamu Kina kiri uzaymana Umbuli ya jende Umbusuende ya hafe Ya wama uru Lathima nga wana Nga wana paya responsibility Henda mna iyo Wana mwana nyasi mwana hatu ya fahamasi Wanimbabaya ya mbalia Henda mwana hati mwana jibahanu Mwana harangu hatrawa Henda mwana Umbiga nga wana Ngo waamiya ma dhamana hay muchas propuestas en el camino hay que hacer lo que lo propongan lo que Augusto que estoy vendiendo la propuesta si esta roba si esto ya de hecho esto es el surcalde porque todo el trabajo se dice que la propuesta que se pregunta a la propuesta el surcalde esto es un de las propuestas en la propuesta eso es el sucio eso es un de las propuestas los que se preguntan Es como una envases mayores y que no tienes que decirte. Entonces, yo le voy a pensar en mi casa, con la población que a present godt fermentation en mi casa. Si tienes que buscarme en mi casa, tu tienes que vivir en mi casa. Para la población que tiene más de la gente. Ya llegaron a un gran amigo de Sihm María. Yo he visto que cuando fuera a la población que se sacara. Es decir, si se sacara a la persona o la manera, la vida y si el escrito . . . ¿Habas? 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 La actividad muy rica escribe como la que hicimos en esa en realidad. Después que tenemos que tener que estar en esta gedachtividad. Y más que la actividad, es decir, que no nos bendiga. La actividad. Es decir, que estamos en una perspectiva. Porque por tanto, estamos hablando como una actividad. Porque los malos son los más que están en esta forma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. y en el caso de los que se han perdido, y 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 r y y y y y la autoridad la autoridad la solucion la madama 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 de su messi ahora sí demamira rau de su messi y ni hata en marco me dana ni ha hilembra son messi wedi wassima comina naneco en baca contando usted edin que usted ya la mavazia que usted se ha otamadou ni hake chango vallona wanzau de monta lufa n'a rosa messi o abu yo shua la wafa n'awewe de cotec omeyano cabana cici nasi van jocque n'amorso leo gaba to fali yo no voy a la mision no cambia ni asis india konamké la vie un fallo par Galicia, la inteligencia de la Obnación general, que existen las primeras alas, como las propias personas que venían a desirnos, y es como la política de la gente que está pasando, pueden verlo, y entienden a nuestro crecimiento de las personas. Se van a estar con su poder y escondería. Wasser a lo que es algo que es la libertad, una economía, está pasando por el presidente y lo que estáendo. Soy un hombre que nos dicen que no nos dicen que sí. El presidente de la población general es una responsabilidad al sercali. Y la responsabilidad es una responsabilidad, como se dice que se dice el terreno, La responsabilidad de la gente es de la gente es de la gente, es de la gente, es de la gente, es de la gente. y harma le suelo a la tujura la huwana wa he diaspora wukawo ni zuramba wukawo wukawo he suje doko harma wana he diaspora ni zohan baka nare hunduza ya kizahatu nare stahilwa nare kanem edabu yaladim nare kanem astahiladim nare kanem astahiladim nare kanem fadu tiyaki kashuma nazari hajako nujuzi kasi narmata abu bayina ya he diaspora ninti hatu yungo zirangwa zirangwa hama 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 mongolmandu tujura refuzeo para prezidazali ya prezidant hama huwa hama haman a kasiwa zirangwa hamaZali a kashuma nazari haka raiz l'imamana kwa wakumaru wame nika hajaiziya a baha haarenghe huwana kwa zura man havou wakarajom para raiz hake rapire a kati rapire akati rapire hairenghe haarenghe tako kwa paramo parma raiz wakumaru annamni katika wastwa ne chef ça be liberals haarenghe zanvu c'est que c'est plus clair que ça donc Cuando te asombramos eso, cuando te l asombramos, te cuelos consejos de misirs y marcieles y la misma, te cuelos de misirs y marcieles. Por que te cuelos una manifestación, te cuelos... ¿Por qué no te cuelos y te cuelos? ¿Cómo te cuelos? Sin tues cuelos de misirs y tues cosas, y tienes que avanzar y te cuelos. Tienes que dejar las manos de las manos. ¿Para que te cuelos? No te cuelos de los que te cuelos. la Pero me gustaría hablar de los días. ¿Tú tú quieres ver? Esa es la diaspora y deja que se vuelva a la diaposición. Yo me basta. Se hace no se lío, no me vas a la madería. No, no. No, no, esto no es para la decoración. No, no. No, 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 no. La decoración es como un vídeo. Eso es como un vídeo. Eso es un vídeo que tu tienes la loca. El vídeo dijo que tú estás hablando solo. Tú eres guisado. la ciudad de hamada y suscite en yo piso la casa de los hombres como la casa la casa de los hombres 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 ¿Para qué la diferencia de la soprano? El soprano es un teatro el ojo el teatro es un teatro el santo es un soprano el soprano es un teatro no es una decoración ya se demanda na yulam asumani o casa pins de presidencia associa son no 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 en un lado, los que la gente le hace. Esto hace un poco de cómo es una mejorarea de la población. Que le hacemos a la Biblia. Esa es una mejorarea de las naciones franceses. En la chrétien, los que hicieron la comedia, tienen que verlos, no tienen que verlos. No tiene que verlos. Así, no tienen que verlos. No tienen que verlos. Nuestro es que no tienen que verlos. En ese momento, ¿el que no tengo que verlos? No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en verdad no o así por qué sólo de la barra de tu te 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 y y y y y y El proyecto de la sociedad 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 Pero el discurso se actualizó la familia. en el caso de la comunidad de la comunidad de los Estados Unidos, durante todo el Brené Marcos. El que no habita en ese sentido es que no habita la gente. El que no habita en eso es que la gente va a hacer un pequeño y el dinero de los que nos ayudan a hacer. La mejor manera del equipo del equipo nacional. Es lo mejor que hay que tener en cuenta y hacer un equipo de gente. No se trata de la pregunta. Lo he explicado que la pregunta es que tiene que hacerse esto. La pregunta es que la persona puede hacerse que la persona Sí, pero si es que la persona se llama la soberanía La persona se dice que la persona se llama la persona Los foder variables, esos son parabollos no están diciendo que no son de la fe, eso es verdadero que no es nada. Con una manera comercial, los que te dicen que la gente se aumenta, te dicen que el problema es en su familia, te dicen que las personas se están entrando. No dicen que su serían bueno. Si eso es verdadero que si se ven años, otras cosas no han Tableo, Otra ¿Todo para que la sociedad se levanta? Sí, sí. Si se hubiera que la sociedad no se le quiera. Porque yo soy arreglada, en el caso de la violencia de la violencia de la violencia, gladimor y atahe walisadi harumwa en bana yyokakaritina zenvu zochindariwa nenefara anta wasiche gladimor y akompanyewa le community anta nasola, dokeena demarch y odihara jeze maoro, idjoka nrabwe yukangarendo haruma madisi lasina fana yizo nrabwe, uthuman nrabwe gladimuo, zenenguizosi fanyeche dan lo kadra hayat, ejumi ya madola hauvadzima nezentikawa wa zamba, vasaydiyawu zanungo izu sha demarchi uro jina yue nrabwe, uoma msalata, ariziuono umfano timwabani balu kasumani Pero no es más que el gobierno de los colomones entienden que el gobierno esté. Es however, vienen en una crisis. Y por qué me ocurre con este tipo de gobierno de los colomones en los colomones. Entonces, ellos están en la zona, en el del flotón de muchos colomones. Gracias. Muchas gracias, un gran problema. El gobierno del coche con un buen barrio. Pero el gobierno de los colomones es una marcha con la familia. Y un problema con el pueblo. Qu acontecendo el coro de nuestras relaciones de la Squadron. Así que si se ve que el coro de las relaciones de los leyes de la Nation, que no se ve que no se le dice. Los corajones de las relaciones de los medios, este es un gran dijo que la muerte de San es un gran dijo, sino que será capaz de hablar, que la gente hará de la Defensa. ¿Prezentas el presidente Senegal, Maki San, podría dejar a visitar el flujo de la Comunidad? Sí, según la pregunta, ¿no tiene un perfil de la gente? La pregunta es que el presidente Senegal, que el desarrollo de la tierra, que tiene un trabajo en la paz. Esos refierense a la tierra. y ha oportunidad más a la muerte a la muerte en la muerte la muerte es la muerte a morAR y por ejemplo, hay que hacerse que se trate de hermano que su padre y dijo que su madre lo que ocurre en este momento, que el presidente se puede hablar de las fronteras, entre los diputados y los diputados y la situación de los que no tenemos que exigir. Especialmente, después de que el gobierno se ha convertido en Senegal, lo que se ha dicho, es que el gobierno de los diputados se ha convertido en un grupo de diputados y se ha convertido en un grupo con el grupo de diputados y se han convertido en un grupo de gresos y se han convertido en un grupo En el caso de que la gente se ha convertido en el caso de que la gente se ha convertido en el caso de la gente. Máquita salió a Moroni, yo nací en el diktator Mádaez, como él apeló, porque él tiene un seguro seguro, él le trae a su mano como él, a su familia, él no tiene que hacer una diálogo. Él no tiene que hacer una diálogo, él no tiene que hacer una diálogo. Número que el avance de la realidad de la Almaní, el árabe, él no tiene falta de trabajo, él no tiene falta de trabajo. Él no tiene falta de trabajo. Si él no tiene falta de trabajo, él no tiene falta de trabajo. Yonan natuotahaya satisfeze, wanzani waje, wale hamurange hamnome presiden, hali koordinatori, wale hamurange kujung hantibayu, wale hamurange mapesa wanyise. E natuotanziani, ze nukto za hamba harima ze asis nasionali wamba hakufanya. Dizo, cha, wabaki herma namna yawu, yawu sampanya mali, yawu utaha yawu kaye, wale hamurange ngeraisi, wakumorengu wa mandzawa, wakumare kwa tu mandzawa. Ani, yon namna ukaw tori, wulisa kafmatoni, kare nge makisalitonbe, wata mawadu, wujwobe makro, idaiho nouwewe wale seka makro wajaholo, nati potoreezale sula mawad. Namziride, na zokujo. Dako, wana, uu, 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 uwemem koferenc adjiri, yawu, ya bera djana, a shenem dokumore, lili di fizze, on wedi waji waji deklaro dolo position, waji prepare, wawenareume dialog, y también que la mejor la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. más y se sólo más fijo el cole y passe que ha dos lésil afrique la proche de la fédérles más allá de la opina y gustó ala madilá y pende muy precisamente justamente el domingo y a ya ni kiwa yo nadie de mí ya a ma cama hay un es un rato o manama sainu ucaya yama cama ya yo la separación de poder la separación de poder la independencia ¿qué nos propones o kaya? si hay más o alas que el formación la formación la formación Zijokaha wenji Ili, he ni mdu ya juu ya fanyaza Vatinokaya Hatarungula ni mba nongo Itokayonzi Ya kahatake hakuyu Ya isi mwe ansumani Zendongo hizo Zirengua pia ni ansumani Ufanyo zwanza Wawo waziram, remao Na tena waziram Harijai hakuyu, kone samfano Kone samfano Direktuero, wasoleleko, junayi Henu siku, hau heni mwezi Utojua, hatama peso kushoni Hendea hulu motor Vatinokaya nga vumrujuo Na yonu ya kaluladhimu Ike vafanyiwa apeldofru Wanu wajua, mawakala wazijua Shaa, wadazao wazifanga Izwanzao, prezidaha mrumu Hatema peso kushoni Ndongo wa manda izu Nguhabilia kuyu, nguhabilio kaya Vake transparansi Kaya ipartinu, iladhimu Mengonimu proje hao Transparansi, ikaye Iyone juukaya Itia ukweli Harmaya tia Shusutu mwana mawakala Mwana mahafidhu Haritina wani sokaya Hajuhanza Yeyi Deshizo ya renga Ike mfano Harumaya kumoli Hanamruka wo Haende Hanumunzi ya honukaketima Jistopamu Hameni zafanya Harmaya Harmaya Mstafa Watule Wana Watuna Rasana Wanzi Wa Muzisa la situación, la situación está en la calle. La situación está en la calle y tomar una dimisión. La situación está en la calle, la calle y tomará la calle. La calle es una decisión. Los proyectos que tienen que tener la calle, no hay que tener la calle. La calle es como la calle es como la calle. No, no, no. secrétaire oye party a onessa va nunca y a un gol contra chesu alanguele disha harmonica no parfa la decisión a armar y es que su más y 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 más No, 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 no. como se hace que la gente se ha recibido a mi amigo, no es un jurista, es un journalista, un presentador de la página de la Ile de la Francia, como se hace que la gente se ha maitriso y la gente se ha recibido a mi amigo, no es un plato. porque es una imaginación de los animated de la televisión del corazón. También nosotros nos quedamos bien y íbamos a hablar. a hablar con nosotros, ahorita nos van a leer sobre. Y todas nuestras teorías que nos van a haber hecho unir. Gracias por ver, todas nuestras teorías que nos van a ver, pero no tenemos que ver como he aprendido. Nos van a conocer, muchos de nos van a ver, ¿Cuál es el gobierno de la Comunidad? No se conviene. Si, el ministro de la justicia tiene maravilla, Si se conviene en un momento en un momento en que nos ayudemos. Nos ayudemos en un momento en que nos ayudemos. Si, nos ayudemos a hacer un momento en un momento, el momento que nos ayudemos a hacer un momento, La persona propia dice, espetaza la carca me hallo mesdén luego me hallo el hombre el caso ya el la 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 Para Darwin, ahora tenemos que decirlo, porque la gente está en cuanto a la convivencia de la integración de la Bioneta. Pero la gente está en cuanto a la comisión de la Ciudad. Eso está en cuanto a la crisis de la Ciudad. Cuando pasa la crisis, el día de la godinera una pesada en la ciudad, no nos pasa en cuanto a su situación. No, está en cuanto a la paz. El gobierno nos pasa en cuanto a la salud, que los pueblos están en la salud. Por eso no sabemos que están en el país. Las personas están en las situaciones en la Ciudad, las personas que están en la salud. Dicho, si ese es lo más obligado, si alguna persona es la palabra, no tiene nada. Si no es lo que sea, Pabuji se agradece a usted en las outs de la malla. Así que cuando nos aprendimos, la gente que se dice que este es nuestro trabajo, se ha un Esa es la palabra. Quiero agradecer a usted la invitación a usted pero me ha la invitación. Él dijo que usted se llama a usted. Yo puedo estar acá en Zambé, Yo quiero decir que si yo me vine a la escuela, me vine a la escuela de los niños porque yo soy estudioso, que yo soy estudioso, que yo soy estudioso y me vine a la escuela, que yo soy estudioso. A la escuela es una vocación pedagogica. Y se me refiero a felicitar la escuela, que yo soy estudioso, que yo soy estudioso y yo lo tengo que estudiar. que el futuro de la iglesia y yo lo vi de esa economía y yo lo voy a ver en este caso nos vamos a接nar y nos vamos a comer y nos van a usar y nos van a usar para tener que hacer y nos vamos a comer cuando hacemos y nos van a comer En el caso de la gente, la gente se ha convertido en el caso de la gente que se ha convertido en el caso de la gente en el caso de la gente. En el público, las personas que no tienen que tener que aprender y aprender. La gente ya se llama, cuando se vive en la iglesia, la gente, a la gente que se aprende a hablar, y a la gente que se aprende a aprender, y le hacer a aprender. Ya saben, ya saben. Ya saben. Si uno está en el hongari, si uno está en un país, si uno está en un país con ellos y si uno está en el país, si uno está en un país y uno está en un país, y el mas de ese país tiene que tener que aprender. ¿Qué es eso? la presidencia de la presidencia de la presidencia de las mujeres no Harder hacía ciencias de la presidencia de la presidencia pues la presidencia es una violencia en Frácedrán el año de franceses relanjo la presidencia del ámbito no es una violencia en franceses la presidencia de la presidencia de los Estados Unidos no es una gran resistencia Как tenemos respuesta, la libertad de expresión. Justamente, como viene el gobierno, no séleccionando la barra de calidad y la a la libertad de expresión. No, 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 escúchame, si nos encontramos con libertad por el Partido del órgano. Realmente nos liberaciones de la libertad de expresión y aprendizaje a sentar una paz y que tiene una posición constructiva. Si ahora está podiendo que estás aquí, tienes que tener la libertad de expresión. y si son truco el baki haba katuela chamina zando carna nariste y wando kando a redunga warma de mi panguayi narikyarma demarchia pedagogiki nariso mani lekar javasu lideraja yaho mba mandana wa fikra yaman yasi ya jabal kamo johnny para nga mduka mbuka mbremu yasi ya yasumanin maniasi ya parebalo sesu ala ameari nga mdeo siliyano batifu mba humedim sidi yamonzo nifu mbwendo no wande wazirulio yame nga mdeo batifu mba jahe wande wazirulio yi katifu mba nifu mbwa tifu 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 mbwa t Ni si que tiene un file, nosotros le miramos casi. No, no, eso no tiene el 통oramiento. Quiere rijona, their testosterone tiene el teloramiento. que los Biladimo ¡Quit fin de interesar! En el casoío que tenemos un askor de expresión y si los dientes y ingresar es un tipo de disporas de la la lengua de unos hombres han interesado hay sus議os y lo que hace la gente indica que ese tipo de disporas es un tipo de disporas de la lengua se absorben dentro con tres organismos cada uno de los hombres cada uno de los hombres ni los estaiados hay una mediedad que está amazing si uno de los amistos el proyecto se nos hacía dado a lo más duele a la comisión de la ciudad, desde que cuando llegue a la ciudad, se nos hacía dado a la ciudad, hasta que nos hacía máskimo. La gente es muy buena, cuando llegue a todos los dividendos de la ciudad, lo leí a todos. Me hacía de bien nada. Me hubiera ahí, si era una sociedad, con el presidente, yo te agradezía con ustedes, ustedes están bien yo, ustedes están bien, los jambes, miembros de la palestra, y ellos están bien, les يos pues, el presidente que va a hablar con las grandes rongo nai, tabaze rongo en la la lathima, en la la lathima, en la la lathima rongoa, enge, ngamdu tasamaha na umbochani marraba menji na umba miezin mungu, en teatro hie juu, na hukajunda zinirahama de kare nika, yemeritokrasi ena mluya la lathima, ya kai plasya mladhim, uoranika, uananyasu huompira, uanwu la lathima muono y mavuna. E kare tu ahumedi msedier, ibe hamlikao, gujo juwe hazi, ya husu, mwalim sedier mtuonha le haka harmae mali, leudu harma la gente se puede apreciar como para la historia por ejemplo en la Comunica de la Comunica de Punica de la Comunica del Valencia porque la de la Comunica de la Comunica del Valencia en cuanto al edificio y se enacts conmigo conmigo alizamba que naribarikirse komori si haramwa fikra na tartibu hawa zima na makumumanya siasa morajina hawa zima na makumumanya sustesivit wa ka rijuwe luze namna okawa na komori wakensi yuhanisi kwatu walisi voti yuhanisi o zetambuziramawa ya komori makatia jaw yahowa kamuga vezzi haraka banu na wajohu lawa komilike johu ofiseze nongo hizo johu rasmi shawanuka nuhujoha ntiwa kwaliseze nongo hizo hili zenongo zujuzimkinihanihe kamuga vezzi hayaka na mboshani marhaba Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video